Hola hermosas luces, bienvenidos todos una vez más a nuestro canal Energize Aurora. El día de hoy tenemos una nueva lectura de cartas interactiva. Vamos a ver juntos qué estará ocurriendo en tu vida por los próximos 30 días. Como puedes ver el día de hoy tenemos tres opciones distintas a elegir a escoger. La opción número uno es la torre de ópalo verde. La opción número dos es la torre de acuamarina. Y la opción número tres es la torre de cuarzo rosa lavanda. Muy bien hermosas luces, quiero que por favor se relajen, cierren sus ojos y permitan que su intuición les guíe a ese grupo de cartas que va a contener esa respuesta. Ese mensaje que ustedes necesitan saber y escuchar el día de hoy. Si lo necesitas, las estampitas de tiempo estarán abajo en la descripción y en los comentarios. ¿Pueden abrir sus ojos? Ya elegiste. Muy bien, empecemos entonces con aquellos que han escogido la opción número uno. Hola grupo número uno, bienvenido. Para todos aquellos los que leyeron esta bellísima torre de ópalo verde, esta es tu lectura del día, grupo número uno. Recuerda, en general, puede o no resonar contigo. No sé si te fijaste, pero acompañando tu lectura tenías también tres runas. Vamos a empezar tu lectura del día, pues, interpretando las runas que te han salido. Grupo número uno, tienes aquí la runa de Isa, la runa de Laguz y la runa de Naudis. Estas tres runas te están diciendo, grupo número uno, que tus próximos tres días tienes que trabajarlos en equilibrio y en balance en todo lo que hagas. Por ejemplo, la runa de Isa es una runa que representa hielo. El hielo suele ser firme, suele ser recto, inmóvil, es decir, no tiene fluidez. Más sin embargo, la runa de Laguz es completamente lo opuesto. Esta runa representa agua, representa movimiento, representa fluidez. Entonces, aquí tienes dos contrapartes de firmeza y fluidez. Con esto, el universo te está diciendo, grupo número uno, que en tus próximos 30 días debes de trabajar en equilibrio y en buscar el balance en todo lo que hagas. Es decir, el balance entre la firmeza, la rectitud y la fluidez. De igual manera, ya se ha caído la runa. Vamos a buscarla. Caído la runa de Laguz. De igual manera, grupo número uno, tu runa Naudís habla de necesidades. ¿Qué necesito? ¿Qué es aquello que necesito para cultivar mi ser, para mejorar como alma? ¿Qué me hace ser yo? Nuestra necesidad. Entonces, grupo número uno, en tus próximos 30 días, ocúpate en darte bastante amor propio y en cuidar de tus necesidades, de tus deseos, de aquello que te hace ser tú. ¿Qué necesitas para sentirte en paz? ¿Qué necesitas para sentirte en plenitud? ¿Qué necesitas para sentirte en calma? Grupo número uno. Tenemos aquí también parte de nuestros oráculos preseleccionados, porque este grupo de cartas viene muy grueso y es un poco incómodo de barajar. Entonces, ya las preseleccioné. Vamos a estarlas revelando juntos. No las he visto. Vamos a ver, grupo número uno. ¿Qué estará ocurriendo en tus próximos 30 días? ¿Qué necesitas saber? Tienes aquí el oráculo de la luna. Vienen cambios importantes para tu vida en tus próximos 30 días. Tal vez por eso el universo te mandaba esa runa de Isa y de Laguz, donde tenías que buscar el equilibrio, el balance en estos cambios que venían para ti. Tienes de igual manera que vas a estar tratando, lidiando una persona muy importante en tus próximos 30 días. Es una persona de piel oscura o de pelo oscuro. Una persona de piel oscura o de pelo oscuro va a representar un papel muy importante para ti en tus próximos 30 días, en estos cambios tan importantes que estarás experimentando. Vienen de igual manera para ti, grupo número uno. Buenas noticias. Vas a estar recibiendo noticias positivas y favorables sobre tu vida, sobre tu existencia. Una noticia que de igual manera estabas mucho tiempo esperando. El universo te está diciendo que en tus próximos 30 días recibes respuesta positiva. Tienes aquí también grupo número uno. Necesitas cuidarte, cuidarte tanto físicamente como energéticamente, porque tienes aquí que habrá una persona que va a estar tratando de hacer algo en contra de ti. Ya sea que incluyan terceros, es decir, hablarle cosas de ti sobre otras personas que no son ciertas, buscando que esas personas cambien su perspectiva de ti, la manera en la que te ven. O haciéndote algo pues directamente a ti, tratando de influenciarte negativamente, haciendo algo que va en contra de quién eres, en contra de tus valores, en contra de tus virtudes. Ojo con eso, grupo número uno. Con este tipo de personas es que debemos de aplicar la runa de Isa, la runa del hielo, la runa del frío, la runa de la firmeza. Con este tipo de personas establecemos nuestros límites sanos. Somos firmes y somos también como esa runa representa frío, un poquito más fríos, es decir, cortantes, tajantes, pero siempre siguiendo nuestros valores. Cuando digo cortante y tajante es siendo firme, siendo hielo con respecto a nuestros valores y a establecer nuestros límites sanos. No podemos ni debemos, creo que la palabra es flaquear, con lo que tiene que ver con nuestro honor, nuestras virtudes, nuestros valores. Cuando personas que quieren traernos inmoralidad a nuestra vida aparecen con esas personas, sí debemos de aplicar el hielo de la runa de Isa. Ser firmes, ser tajantes, ser cortantes en el momento en el que decimos no, no permito esa energía en mi vida. Pasamos aquí a la rueda, grupo número uno. Tenemos que a través de esos cambios que vas a estar experimentando, tú vas a tener la guía, el timón o la rueda. Aunque esta rueda es una rueda de carruaje, me acuerdo también a la rueda de los barcos donde manejamos, guiamos nuestra vida. Vienen cambios importantes para ti en tus próximos 30 días y tienes con tus runas Isa y la runa de Laguz que debes de buscar balance, equilibrio. Entonces aquí esta carta de la rueda nos está diciendo que hay una parte de ti que estará un poquito indecisa, indeciso con estos cambios que estarán presentándose. Tendrás un poco de incertidumbre sobre qué hacer, por lo tanto recuerda la luna, la luna, recuerda las runas de Isa y de Laguz para encontrar el balance y el equilibrio antes de tomar la decisión sobre qué camino recorrer. Tienes de igual manera aquí problemas temporales, grupo número uno, con respecto a tus próximos 30 días. Estoy sintiendo que esos problemas temporales tienen mucho que ver ahora sí con la luna, con esa mujer, con esos problemas. Hay una alma femenina que quiere traerte dolores de cabeza, quiere traerte problemas. Está cambiando la percepción de las energías que te rodean. Hay intenciones ocultas. Es un alma que se presenta como una mano amiga, pero realmente hay intenciones ocultas en esa persona para ti. Puede ser también grupo número uno, porque esta lectura es general. Aquí tienes una mujer de pelo negro, pelo oscuro o piel oscura, pero también puede ser un hombre con mucha energía femenina dentro. Todos nosotros tenemos energía masculina y energía femenina dentro de nosotros. Esto puede tratarse también de un hombre cuya energía femenina sea más elevada que la masculina. Tienes también aquí grupo número uno. Aquí lo tienes, la flauta. Decepción en un amigo o enamorado. Definitivamente grupo número uno. Hay una energía femenina en tu vida que se presenta como si fuera una amistad, mas sin embargo no lo es. Ojo con eso en tus próximos treinta días para que por lo menos estés un poquito preparado, preparada y esta persona no te tome de sorpresas. Vamos a continuar grupo número uno. ¿Qué tiene el universo para ti por tus próximos treinta días? Energía femenina nuevamente. Seas hombre o mujer, aquí has salido. Debes de conectar con tu energía femenina. Grupo número uno. Seas hombre o mujer nuevamente. Todos tenemos energía femenina y masculina dentro. Vas a estar lidiando con una energía femenina desbalanceada. Y para combatir esa energía femenina de esa otra persona. Seas tu hombre o mujer, sea la otra persona hombre o mujer. Debes de abogar o debes de utilizar tu energía femenina. La energía femenina es la energía de la fluidez. Grupo número uno. Y fíjate que en la luna, digo luna de nuevo, la runa de Laguz representa agua nuevamente. El agua es energía femenina, emociones, fluidez. Con esto grupo número uno, el universo lo que te está diciendo es que fluyas. Que encuentres el balance entre fluir y dejar ir esta alma. Grupo número uno. Mira lo que tienes aquí, es que no me lo puedo creer. Y no la había visto, la tenía en mi mano, pero no la había visto. Fluye como el agua. Grupo número uno. De verdad que las sincronicidades de tu lectura, no hay manera de dudarlas o de negarlas. Grupo número uno. El universo quiere que en tus próximos 30 días, lo más importante, el mensaje prácticamente más importante, es que fluyas como el agua. Energía femenina, no importa si eres hombre. Grupo número uno. O mujer, fluye. La energía femenina es la energía de la fluidez. Fluidez emocional, no resistencia. Dejarnos ir, dejarnos llevar. Tienes aquí grupo número uno, pasando a otro plano de tus próximos 30 días. Enfócate un poquito más en tu planificación económica, en tu organización económica. Puedes escribir en una hoja, en un papel, en una libreta, en una mascota, tus finanzas, como si estuvieras contabilizando. Esto te va a ayudar mucho, grupo número uno, con la planificación, la organización de tu abundancia, de tu prosperidad. Precisamente el universo quiere que te enfoques un poquito en eso, en tu parte económica, en tu parte de dinero, en tu parte financiera. Porque aparentemente hay un poquito de gasto innecesario, hay más gastos de la cuenta. Y el universo quiere que estés organizado completamente en esa parte, grupo número uno. Tienes aquí también, perdón, tienes aquí también darte un baño. Pero este tipo de baños, grupo número uno, es baño ritualístico. Y fíjate que nuevamente se menciona el elemento del agua, el elemento de la fluidez, el elemento de dejarte ir. El elemento de la runa de Laguz fluye como el agua. Darte un baño ritualístico con velas, con incienso, como le dicen, con bombas de baño. Te va a ayudar a conectar un poco más con esa energía intuitiva, grupo número uno, que habita dentro de ti. La energía femenina, la energía del agua, es también la energía intuitiva. Así que otro mensaje, otra interpretación del universo para ti en estos próximos treinta días, es que utilices tu intuición en todo lo que hagas. Vamos a ver qué tiene el tarot para ti, grupo número uno. Cinco de espadas. Aquí tenemos una mujer. Cinco de espadas es la carta de la traición. La carta del engaño. Reina de espadas, nuevamente, energía femenina, otra mujer. Este eres tú, grupo número uno. La reina de espadas es una carta de establecer límites sanos, de ser firmes. Arcano mayor de la fuerza. Arcano mayor de la torre. Arcano mayor de la justicia. Es cercano mayor de la torre. No debes de tenerle miedo. Aquí tenías un oráculo que te indicaba con las nubes, que venía un poquito de tráfico incómodo, vamos a decir, de carga energética, pero iba a ser temporal. Iba a ser como una nube oscura, negra, que pasara sobre tu vida, pero era una energía temporal. Se iba a ir. Podemos estar interpretando estas nubes con este arcano mayor de la torre. La torre suele ser una carta que llega a nuestra vida a mover cimientos y a derrumbar todo aquello que no nos sirve. Esta energía suele crear caos, suele crear también cambios. Sabemos que tú vas a estar experimentando cambios en tus próximos 30 días, pero es una energía transitoria y que deja las cosas mejor que como estaban. Por lo tanto, grupo número uno, aunque muchas personas tienen miedo por esta carta, tú no debes de temerle. Es una carta que representa cambios, es una carta que dice que todo aquello que no sirve de tu vida se va a ir positivamente. Definitivamente el universo está poniendo aquí mucho ojo a esa energía femenina que va a tratar de crear algún tipo de caos o conflicto en tu vida. Hay muchos cambios, grupo número uno, en tus próximos 30 días y vas a requerir mucha fuerza de tu parte, mucha voluntad, mucha resiliencia, como le suelen llamar. Utilizar tu sabiduría, tu intuición para navegar correctamente, con balance, con equilibrio en las diferentes situaciones que se te pueden presentar. Pasando la página, no vayas a entender que todo va a ser pues incómodo, no es así. Esto es algo importante que va a estar ocurriendo en tus 30 días, pero no es que tus 30 días van a ser tú batallando. Hay mucha creatividad, grupo número uno, en tus 30 días. Hay mucho amor propio, mucho enfocarte en ti, mucho crecimiento interior. Vas a estar también presentando abundancia, prosperidad con esta planificación sobre todo que vas a estar haciendo. Y vas a estar conectando más con tu parte intuitiva, con tu parte energética que tiene que ver con la intuición. Recuerda también que este oráculo acá te marcaba que venían buenas noticias para ti, grupo número uno. Por lo tanto, puedes preparar tu corazón para recibir esas buenas noticias y esa abundancia que manda el universo con estos cambios. Estos cambios representan un yin yang, representan tanto buenas noticias, energías positivas, como también lecciones que vas a tener que manejar y superar. Muy bien, grupo número uno, hemos llegado al final de tu lectura. Espero que te haya gustado. Recuerda, grupo número uno, activar las notificaciones para que cada vez que suba un video, los videos pues siempre te lleguen. Y si eres nuevo en el canal, recuerda también suscribirte y activar las notificaciones. Me deja saber en los comentarios cómo te has sentido con el video. Nos vemos pronto. Les envío a todos muchísima luz y mucha paz. Sé feliz. Hola, grupo número dos. Bienvenido. Para todos aquellos los que han elegido la torre de Acuamarina, esta es tu lectura, grupo número dos. Recuerda, es general, puede o no resonar contigo. No sé si te fijaste, grupo número dos. Junto a tu selección tenías tres runas. Vamos a estar utilizando runas el día de hoy. Vamos a empezar con ellas para ti. Tu primera runa es la runa de Perto. Tu segunda runa es la runa de Otila. Y la tercera es la runa de Eguaz. La runa de Perto, grupo número dos, representa secretos. Cosas ocultas que no conocías y que van a ser reveladas o develadas para ti en tus próximos 30 días. La runa de Otila, que es esta de acá, representa hogar. También tiene que ver con la riqueza familiar, con la herencia, con todo lo que tiene que ver con tus ancestros. Y la runa de Eguaz, que es esta de acá, que parece una M, es la runa del movimiento. Simboliza carruaje o caballo, todo aquello que nos hace avanzar. Con esto te digo, grupo número dos, tus próximos 30 días están muy cargados de información energética de tus ancestros, secretos ancestrales, secretos generacionales y mucho enfoque a tu familia. Vas a estar conociendo mucha información familiar que te va a ayudar a avanzar personalmente y en la escalera de la evolución personal energética para ti. Grupo número dos, cuando estos secretos, estas verdades se revelen ante ti, energéticamente eso te va a ayudar mucho a avanzar. Vas a descubrir y conocer cosas de ti que estaban ocultas. Grupo número dos, bueno, ha iniciado por lo menos con tus runas. Es un periodo de 30 días muy espiritual para ti. Vamos a pasar a tus oráculos. Los que ya tienen mucho tiempo en el canal saben que estos oráculos vienen. Son muchas cartas súper altas y son difíciles de barajar. Entonces he preseleccionado siete para ti. Grupo número dos, no las he visto. La vamos a ver ahora juntos, pero es la razón por la que tuve que preseleccionar cartas. Vamos a empezar. Tenemos aquí la corona. El honor y el respeto viene para ti. Grupo número dos. Si habías estado sintiéndote con un poco de dudas sobre quién eres y lo que te hace ser tú. Parte de la información que vas a descubrir que te va a ser revelada en estos próximos 30 días te va a hacer sentir que vales. Tu valor propio va a aumentar. Incluso esta runa de Otila tiene que ver también con herencia, con valor, con cuánto uno vale familiarmente. Y es curioso que te haya salido la corona porque la corona se coloca sobre la cabeza y es como un estatus de realeza. Entonces, grupo número dos, tú vas a estar conociendo información que dentro de ti te va a engrandecer, a enalsaltar. ¿Cómo se dice? Ensaltar, ensalzar. Ustedes saben la palabra mejor que yo. Vas a conocer una información que te va a colocar muy por encima de cómo tú te tenías actualmente. Eso energéticamente es bueno porque te ayuda a reforzar, grupo número dos, lo que es tu valor propio, tu amor propio. Tienes aquí también con el sol que sale, que vienen nuevas creativas ideas para ti. Viene un nuevo comienzo, vienen nuevas oportunidades, nuevas puertas se están abriendo para ti. También con lo que tiene que ver con el dinero, con las finanzas, con la economía. Vienen nuevas oportunidades, nuevas puertas que se abren. Nuevas oportunidades de conocer personas que te van a enlazar a otras personas y esas personas te van a ayudar a tú pues avanzar en lo que tiene que ver con tu parte económica. Grupo número dos. Tienes aquí también que vas a estar atravesando un pequeño periodo de depresión, ansiedad, alguna tristeza, preocupación es la palabra de que alguien está en contra de ti. Grupo número dos. Vamos a hablar de esta carta. Esta carta simboliza tus sombras, tus miedos interiores. Fíjate que acá habla preocupación de que alguien está en contra de ti. Nuestros pensamientos tienen mucho poder sobre nosotros. Y a veces nosotros mismos nos ponemos en estado emocional sin que las cosas hayan ocurrido. Es decir, nos adelantamos. Estamos mucho en el futuro, mucho en el pasado. Esta sombra que vas a estar experimentando en tus próximos 30 días. La vas a trabajar, grupo número dos. Reforzando precisamente tu valor propio con esa runa de otila. Te vas a colocar esa corona invisible sobre tu cabeza. Y vas a decir, yo soy la reina, yo soy el rey de mi vida. Yo soy el príncipe, yo soy la princesa de mi vida. Cual sea la palabra que te ayude a sentirte mejor. Porque nadie está en contra de ti si tú no lo permites. Grupo número dos. Tú tienes que estar primero en contra de ti para que alguien pueda colocarse en contra de ti. Con esto te digo que aunque hayan personas que deseen hacerte daño de alguna u otra manera. Hablando ya de manera general, no de ti en específico. Si tú no ves a esa persona como peligro. La persona no puede representar peligro a tu vida. Entonces es muy importante que tú te veas a ti como lo más grande. Y no veas a nadie como representantes de peligro en tu vida. Porque así la energía o lo que esa persona puede tratar de hacerte disminuye y se disuelve. La energía que no aceptamos en nuestra realidad, en nuestra perspectiva, se disuelve. Con esto te digo, grupo número dos. Que aunque existan, vamos a ponerlo entre comillas, enemigos. Si tú no ves a nadie o a esas personas como enemigos, cualquier energía que esa persona te deseen enviar va a disolverse y va a rebotar. Porque tú no vas a ponerle defensas a esa energía. Esa energía simplemente es como que no va a existir en tu vida. Grupo número dos. Vamos a continuar. Tenemos aquí nuevamente. Tiene que ver con lo mismo. Esta palabra, no recuerdo cómo se dice. Hacha, como un hacha. Es como un hacha, algo así. Energías que pueden aparentar estar en contra de ti. Pero fíjate, me ha gustado mucho que la primera carta que he sacado es la corona. La corona está en el tope de todas tus cartas. Está por encima. Tus energías, tu valor está por encima de todo lo otro que pueda estar ocurriendo en tus próximos 30 días. Grupo número dos. Tienes aquí que alguien nuevo va a estar entrando tu vida. Si tienes una silla vacía, ahora mismo, grupo número dos. Me encantan las noticias positivas. Ya sea emocionalmente, una silla vacía en tu vida, una amistad. Esta silla se va a estar llenando en tus próximos 30 días. Grupo número dos. Hay una persona nueva que entra a tu vida. Y fíjate que esta carta ha caído. Yo coloco las cartas intuitivamente. Ha caído de esta manera. Corona, amanecer y persona. Es decir, todo lo positivo para tu vida está en el centro, incluyendo la runa de Otila, que es una runa de hogar. Es una runa de valor. Es una runa de poder. Grupo número dos. Mira, me encanta. Tienes aquí también el sol. Tienes una carta más. Vamos a ver qué es. Y tienes el murciélago. Me encanta. Tienes aquí luces y sombras. Tienes el sol iluminando los murciélagos. Los murciélagos son animalitos que andan volando generalmente en cuevas o que salen solamente de noche. Por lo tanto, grupo número dos. Aquí tienes que tu luz interior, tu poder interior, tu valor en ti mismo, tu felicidad, va a cubrir y va a iluminar cualquier energía de murciélago. Los murciélagos son los vampiros energéticos. Cuídate. Hay enemigos que están trabajando en contra de ti. Pero aquí tienes la alegoría del yin yang. Es decir, oscuridad y luz. Y la luz siempre ilumina y le gana a la oscuridad. Grupo número dos. Por lo tanto, cualquier energía que sé que sabes ahora mismo de qué se trata esto, que pueda ser incómoda en tu vida, cualquier incomodidad que tengas con una persona tercera, puedes estar seguro, segura de que eso va a ser disuelto. E iluminado, grupo número dos. Vamos a continuar con tus oráculos. A ver qué más tiene el universo para tus próximos 30 días. Enraízate, grupo número dos. Limpia tu espacio, grupo número dos. Pero esta limpieza es una limpieza energética por igual. Limpia las personas que están en tu vida. Limpia. Sé más selectivo con todo lo que haces. Grupo número dos. Es una limpieza energética que también tiene que ver con personas, con pensamientos, con hábitos que no son positivos para ti. Conecta con los cristales, grupo número dos. Si eres una persona que tienes cristales o tienes la facilidad de adquirirlos, los cristales te pueden ayudar mucho a enraizarte y a conectar también con tu ser interior. También te ayudan a reforzar. Si tienes la facilidad, grupo número dos, vas a conseguir el cristal del citrino. Citrino es amarillo. Es este que tengo acá. Puedes buscarlo en internet, puedes buscarlo en Google. El citrino te ayuda con el chakra del plexo solar, que es este de acá, el amarillo. Aquí tenemos todos los chakras. El citrino te ayuda con el amarillo. Eso te va a ayudar con tu valor propio. Y tienes aquí mucha energía solar. Te va a ayudar también con la abundancia y la prosperidad, que la tenemos aquí con Otila, con la corona. Y te va a ayudar también con la confianza en ti mismo y tu poder interior. Ese poder interior te va a ayudar a disolver esas energías que tú sientas pueden estar queriendo hacerte daño de alguna u otra manera. Mira lo que tienes aquí como tu último oráculo, grupo número dos, que me encanta la sincronicidad, la familia, la herencia, los ancestros. Recuerda que hay un secreto revelado para ti a través de tu familia que te va a empoderar. Te va a dar mucha información necesaria para darte ese poder interior, para subirte de nivel energéticamente. Recurre a tu familia, haz preguntas, grupo número dos. Y si lo sientes así, puedes incluso realizar una meditación y conectar con tus ancestros. Te pueden ayudar mucho a tú obtener esa liberación energética y esa información necesaria para continuar creciendo y avanzando en tu camino. Grupo número dos. Vamos a sacar ahora tu tarot. Vamos a ver qué tiene el universo para ti. Qué estará ocurriendo en tus próximos 30 días. Tenemos aquí el caballero de bastos. Siete de bastos. Ocho de oros. Siete de espadas. Me gustan estas cartas porque son cartas que repiten un poco la información que ya tenías. Paje de copas. Paje de copas. Diez de bastos. Y por último, arcano mayor de el ermitaño. Grupo número dos. Aquí tenemos un poquito más de información sobre tus próximos 30 días. Puedo ver que eres una persona muy empática y muy energéticamente sensible. Absorbes mucho energías de terceros y la absorbes demasiado a un punto donde te afligen mucho. Y no te das cuenta de que esas energías no son tuyas. También estoy viendo aquí que eres una persona que tiene el patrón de pensar mucho las cosas. Piensas demás. Eso tiene su nombre, pero ahora no me acuerdo. Ustedes se van a acordar y lo van a poner en los comentarios. Es sobrepensador o overthinker en inglés. Una persona que piensa mucho las cosas. Y esos pensamientos te pueden llevar, grupo número dos, a callejones sin salida. El universo quiere que enfoques estos 30 días en conectar con tu energía interior y en conectar con tu valor propio. Tú vales mucho, muchísimo, grupo número dos. Y tienes una energía muy elevada, muy sutil. Pero tu mente está jugándote las cartas y está haciendo que tú te preocupes más de la cuenta por cosas que no debes de preocuparte tanto. Es como que tu energía se está drenando. Entonces, grupo número dos. El universo te está pidiendo por tus próximos 30 días que recuerdes, conectes más con tus ancestros. Ellos te van a dar información importante para que tú recuerdes quién tú verdaderamente eres. Y ese recordatorio, esa develación de secretos, te va a ayudar a tú engrandecerte un poco más, incluyendo en esta realidad energéticamente y en esta realidad, en sentirte mejor contigo misma, en elevar un poco tus energías. Y te va a ayudar también a disolver estas energías que tú entiendes que están en contra de ti. Utilizo la palabra entender porque estoy viendo que una vez tú cambies tu manera de pensar sobre estas personas y no les des importancia, esta energía se va a disolver rápidamente. Grupo número dos. Muy bien, hemos llegado al final de tu lectura. Grupo número dos. Espero que te haya gustado. Si ha sido así, me dejas por favor saber abajo en los comentarios y nos vemos pronto. Les envío a todos mucha luz y mucha paz. Sé feliz. Hola, grupo número tres. Bienvenido. Para todos aquellos los que han elegido la torre de cuarzo rosa lavanda, esta es tu lectura del día, grupo número tres. Recuerda, en general, puede o no resonar contigo. Grupo número tres. No sé si te diste cuenta que junto a tu selección teníamos tres runas. Vamos a iniciar tu lectura del día de hoy con tus runas. Vamos a sostenerlas así. Muy bien. Grupo número tres. Tu primera runa es la runa de Sohuilo. Esta runa representa el sol, representa la claridad, la vitalidad, representa también buena fortuna, alegría. Tu segunda runa o la runa del medio es la runa de Algis. Esta runa representa protección, representa también límites sanos. Y la tercera runa es la runa de Eibuaz. Esta runa tiene que ver con resolver problemas, resolución de problemas o arreglos, cosas que estaban dañadas y que las vamos a arreglar. Con esto te digo, grupo número tres, que el universo te está diciendo que en tus próximos 30 días, aparte de que van a ser días positivos, llenos de alegría, llenos de felicidad para ti, con la runa de Sohuilo, mucha prosperidad de igual manera. Vas a estar encontrando la resolución a alguna situación, algún problema, alguna dificultad que habías estado experimentando con la runa de Eibuaz y la runa de Algis. Va a haber algo, grupo número tres, que va a caer en su lugar para ti por tus próximos 30 días. Y esto puede estar contribuyendo también a esa alegría, a esa felicidad que también vas a estar sintiendo. Mi lengua está un poquito enredada. Vamos a continuar con tus oráculos. Como pueden ver, tenemos la preselección de estos oráculos del día de hoy. Ustedes, los que ya siguen el canal, saben que este grupo de cartas son un poquito incómodas de barajar porque son muchas. Y también la formita que tienen es un poco difícil. Entonces, hice la preselección. Estas cartas no las he visto. La vamos a develar ahora juntos. Vamos a iniciar. Tienes aquí el jarrón, grupo número tres. Dice que vas a estar en tus próximos 30 días despreocupado, despreocupada, más sereno, serena. Es decir, si tenías situaciones que te estaban afligiendo, grupo número tres. En tus próximos 30 días vas a estar más relajado mental y emocionalmente con respecto a estas situaciones. Tienes de igual manera con el tiburón. El universo te está diciendo que debes tener cuidado, tomar cuidado a los gastos que hacen. No hagas gastos innecesarios materiales, grupo número tres. Trata de ahorrar. Trata de no precipitarte en hacer inversiones. Trata de que todas las inversiones que hagas en caso de que sea necesario para ti hacerlo, grupo número tres, pues sean bien pensadas y firmes. Acabo de ver en la pantalla 333 y eres el grupo número tres. Tienes también aquí el camello. Esta carta del camello me acuerda mucho a Alguiz. Alguiz es la carta de protección de mantenerse pues firme ante las adversidades. Y aquí el universo te está diciendo con este oráculo del camello que si te mantienes firme, si te mantienes decidido en las decisiones y las cosas que hagas, vas a poder superar positivamente todo eso. Continuando con tus oráculos, grupo número tres, tienes aquí el oráculo del valle que te dice que en estos próximos 30 días vas a estar ganando mucha paz y mucha fuerza personal. Muy curioso porque como te decía, tienes las runas Zovilu e Iwasi alguiz. Ya estaban mostrando todo esto antes de iniciar con tus oráculos. Mostraban que van a haber cambios positivos en tu vida, que va a haber una resolución de un conflicto, de una situación y eso te va a traer también mucha alegría. Entonces aquí con este oráculo del valle vas a estar de igual manera ganando pues esa paz, esa serenidad gracias a tu fuerza interior y a tu perseverancia como el camello, grupo número tres. Pasando acá tienes el oráculo del caballo. Vas a estar realizando también algún tipo de viaje de corta duración, grupo número tres. Puedes estar trasladándote de un lugar a otro, de una ciudad a otra, puede ser incluso de un país a otro, pero término corto. Este viaje va a ser un pequeño viaje que vas a estar realizando ya sea por negocios, vacaciones o algún otro motivo personal, grupo número tres. Tienes de igual manera que va a haber un hombre de pelo oscuro o de piel oscura que va a tener mucha importancia para ti en tus próximos 30 días. Va a haber una persona, un hombre o alguien con mucha energía masculina dentro de sí, de pelo oscuro o de piel oscura. Presta la atención a una persona así en tu círculo en tus próximos 30 días. Esta persona va a tener un papel muy importante para ti. Tienes también aquí con el oráculo del león, grupo número tres. Tienes que si tenías algún tipo de dudas sobre pasos que tenías que dar o cosas que habías dejado para después, que sabes que tienes que hacer. El universo te dice con el oráculo del león que este es el momento de actuar. Ya no puedes seguirle dando de larga a esas actividades que tienes pendiente. Grupo número tres. Es importante que continúes avanzando y que no te detengas nunca. Recuerda la energía del camello. El que persevera es el que triunfa. Grupo número tres. Tienes aquí también el oráculo de utiliza tus manos. Todo lo que hagas con tus manos, grupo número tres, en tus próximos 30 días va a tener un resultado especial. Si eres artista, si te gusta la cocina, si trabajas con plantas, recuerda que tus manos van a estar teniendo un poder especial. De igual manera, si trabajas como reikista o medicina, todo lo que hagas con tus manos en tus próximos 30 días va a tener un resultado casi perfecto. Así que grupo número tres. Aprovecha estos próximos 30 días para sembrar plantas, para hacer trabajos creativos, realizar manualidades, cocinar mucho o dedicarte a hacer pues trabajos quirúrgicos delicados en caso de que seas cirujano o algún tipo de medicina que requiera las manos como reikista. También medicina naturista, medicina espiritual. Tienes aquí también el ritual de belleza. Grupo número tres. Es muy importante que en tus próximos 30 días no pierdas de vista tu belleza física, la manera en la que te ves. Hay que darle importancia a lo material, hay que darle importancia a lo energético y hay que darle también importancia a la belleza física tanto como a la interior. En estos próximos 30 días, tómate tiempo para ti, tómate tiempo para hacer afirmaciones positivas. Grupo número tres. El universo te está diciendo cuida de tu parte interior, pero cuida también de tu parte exterior. Es muy importante, seas hombre o mujer, nuestra parte visual, nuestra parte física, tenemos que darle un cuidado también siempre, pues, asearnos, arreglarnos, colocarnos ropa limpia. Puede ser incluso hasta lo básico, grupo número tres, pero no dejes de hacerlo. Si puedes darte un cariñito extra, cambiarte el color de pelo, comprar ropa nueva, hacerte un facial, alguna limpieza, algún masaje físico. No dudes en hacerlo también. Tienes también aquí grupo número tres que el pasar tiempo con animales va a ser muy bueno para ti en estos próximos 30 días. Los animales son una energía muy sublime y muy conectada a la naturaleza, muy enraizada. Entonces, el tiempo que tú pases, ya sea que tengas animalitos, mascotas, un gatito, un perrito, o que simplemente vayas a un parque y conectes con los animales del parque, los insectos. Todo eso te va a ayudar mucho energéticamente. Grupo número tres, a mantener esa energía que llevas dentro con esa runa de su huilo, esa runa del sol irradiando desde adentro hacia afuera. Recuerda también, grupo número tres, las afirmaciones positivas son muy buenas para ti en estos próximos 30 días. Te van a ayudar a tú mantener esa energía iluminada y esa vibración que tienes, pues, vibrando más alto. Vamos a pasar a tu tarot, grupo número tres. Tienes aquí arcano mayor de el colgado. Nueve de bastos. Ese nueve de bastos, grupo número tres, es exactamente lo mismo que la runa de Alguís. Es una runa de protección, es una runa de inmovilización, es una runa de defensa. Tienes aquí también el paje de bastos. Dos de oros. Nueve de oros. Me encanta esta carta para ti. Grupo número tres. Arcano mayor de la templanza. Arcano mayor de la templanza. Y reina de espadas. Grupo número tres. Tus próximos 30 días van a ser, aparte de que van a ser pacíficos, serenos, felices, muy alegres. Es como que todo va a estar fluyendo positivamente. Hay mucha resiliencia de tu parte con respecto a una situación, a un resultado que quieres obtener de algo. Y ese trabajo constante, ese trabajo arduo hacia esa meta, te estará dando en tus próximos 30 días un resultado muy positivo que va a favorecer ese estado de alegría que vas a tener. Es decir, va a ayudar a que tu estado de alegría sea permanente e inmutable en tus próximos 30 días. El universo te pide que continúes esa defensa, esa resiliencia, esa batalla para lograr eso que deseas. Recuerda la energía del camino. No, no flaquees en la energía que le colocas a esa situación. Y de igual manera, mantén siempre lo que es el balance y el equilibrio en ti. Es decir, toda la energía que pongas en esa situación, recuerda dedicarte de igual manera a la misma energía para ti. Es como que tienes una meta muy importante que lograr, grupo número 3. Y estás muy enfocado en lograr y materializar esa meta. El universo está muy orgulloso de ti. Te dice, sí, sigue enfocándote en eso. Sigue trabajando duro para obtener ese resultado. Pero también recuerda no olvidarte de ti. Recuerda trabajar en ti. Recuerda cuidar tu aspecto físico. Recuerda trabajar tus hobbies. Recuerda relajarte en el proceso. De manera general, grupo número 3, te repito, son muy buenos 30 días para ti. Muy equilibrados, muy balanceados. Un par de obstáculos aquí y allí que tienen que ver con esa defensa, esa situación a la cual quieres cambiarle el resultado, que tenga un resultado positivo y favorable para ti. Es una pausa que estarás experimentando en tus próximos 30 días, pero una pausa positiva, una pausa de relajación, de alegría. Grupo número 3. Muy bien, hermosas luces, hemos llegado al final de tu lectura. Si eres primera vez que ves nuestro canal, bienvenido. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones si ya eres reincidente. En nuestros videos creo que esa es la palabra reincidente. Recuerda de igual manera activar las notificaciones para que cada vez que yo suba un nuevo video al canal, pues seas notificado y puedas verlo. Espero que la lectura te haya gustado, te haya ayudado. Si ha sido así, me dejas por favor saber abajo en los comentarios y nos vemos pronto. Les envío a todos mucha luz y mucha paz. Sé feliz.